Dora, camisa. ¿A ti te parece que son tiempos para ir a misa con una camisa roja? ¡Hijos de puta! ¡Dad la cara si tenéis huevos! ¿Dónde lo tienes? No me cogerán, no. Eso sí que no. Esta misma noche me meto en las luces y que sea lo que Dios quiera. Cada generación ganaba un poco más de tierra para el campo sacando árboles. Hasta que aquí en el Busquets se encontraron las luces. Aquí dentro solo entran los desesperados y no vuelven nunca. Dora, nadie sabe dónde está, pero todos saben que no volverá. Yo no te dejaría jamás. Mi marido no podría entender qué hace usted aquí. sin defender su casa. Por eso somos diferentes. Estoy defendiendo mi casa. ¿Dónde? Vamos, ¿dónde está? ¿Qué me está pasando? No te puedo matar. Ni me quiero morir. Ramón, no hacemos lo que queremos. Hacemos lo que podemos. ¡No te muevas! Si vuelve será pronto, pero ya no sé si quiere volver. ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas!